Ahora, tú tienes que reconocer cuál es el camino que sigue el Hijo y el Padre. Ya te mandó a su único Hijo y Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿qué tienes que hacer? Lo que dice la vida y María en las bodas de Cana. Haga lo que Él les diga. Punto. Esa es la palabra. No tienes más que buscar. ¿Qué tienes que hacer? Hacer lo que ha hecho Jesús. ¿Por dónde vas a caminar? Por donde Él ha caminado. Ahora, ¿qué vas a encontrar en este camino? La necesidad de amar. Porque siempre vas a encontrar necesitados. Siempre tú vas a tener algo que el otro no tiene. Y tú le vas a dar. Ámense los unos a los otros como le van a ser amados. Y tienes que ser una persona de servicio. Cuando termine esto, no son los dos que van a enrolar las sillas. Todos tenemos que ayudar. Todos tenemos que hacer algo. Hay gente que llega cuando se ha hecho la cosa y se marcha. Nosotros tenemos que ser arquitectos, albañiles, planificadores, limpiadores. Nosotros estamos para servir. Y eso muestra tu humildad. Y tienes que llevar tu cruz. He sido crucificado con Cristo. Cáratas 2, 10 y 9. Es ahí donde a algunos no les gusta. Pero en la cruz está la redención. Hemos dicho que es uno de los frutos de la primavera del Padre. El cristiano tiene que abrazar la cruz. No tengamos miedo a mí. Yo he sido ateo, existencialista, ateo hasta mis 44 años. Y como ateo he tenido que aprender a soportar la vida, la dureza de la vida. A veces he tenido la vida muy regalada, gracias a Dios. Pero tampoco han faltado las penas como perder una mujer que yo amaba, por ejemplo. Entonces, tienes que enfrentar las cosas. Pero como ateo he aprendido a soportar el dolor solito. No me he ido a dejar a una estatua y decirle tú, ¿por qué me has castigado? ¿Por qué te has llevado a mi novia? Te la cuentes solito. En cambio nosotros, nos mamá, ay Señor, ¿por qué me castigas? Dice María, diga el Señor que no hagas esas cosas. Espíritu, que te obedezca. Somos menos tolerantes con el sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender de que católico o no, eres caduco, eres materia, eres pecado y las pruebas te van a venir. ¿Cuál es el resultado final de caminar en la cesta de Dios? Es lo que hemos llamado, cuando hablábamos de la transformación, el cambio de rumbo. ¿Por qué? ¿Qué has venido? ¿Quieres conocer a tu padre? ¿Quieres ser un hijo? Entonces, haz una conversión. Conversión es cambio de rumbo. Quiero encontrarme con Dios. Quiero encontrarme con mi padre. ¿Y cuál es el objetivo de esa conversión? La unión con Dios. Y acá lo dice en 1 Corintios 3.23 Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Ustedes son del cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de 1 Corintios 2.27 Y aquí está lo más hermoso de Pablo. Y ahora no vivo yo, es Cristo que vive. Y todo lo que vivo en mi mano, lo vivo con la vida y el Hijo de Dios que me amó y se entregó por ti. Es el que reconoce. El objetivo es vivir como Él. Haga lo que les diga. Yo soy el camino a la verdad y a la vida. Imítalo. Ahora no puedes imitarlo en todo. Porque pues Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Tú puedes seguramente inspirarte en ciertos elementos fundamentales. La caridad, la compasión, el servicio. ¿Cómo vas a buscar la unión? A través de la transformación interior. Que es el tema fundamental de lo que yo hago. Si no hay transformación interior, si no nos despojamos de la ropa vieja que ofende, que peca, no nos vamos nunca a convertir. Y nunca vamos a ser auténticos hijos de Dios. La tarea nuestra es la transformación interior. Despojante del hombre viejo y revístete del hombre nuevo. Ahora vean qué fino es Pablo que no ha dicho despojante de la ropa vieja o eres la mujer vieja. Nunca quema de ser auténticos hijos de Dios. Dice hombre viejo, no dice mujer vieja. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Aquí está tu tarea. Si he cambiado de rumbo y me has sentado a Jesús, que soy Hijo de Dios. ¿Y qué quieres hacer? Quiero hacer la voluntad de Dios. Ah, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser santo y lograr todo? Vente lo que tienes, damos a los pobres. Y el topo hombre se asusta, le da miedo, se va y nunca más fue. Porque tuvo miedo. Nosotros tenemos que seguir el camino. Ahora, lo interesante es que cuando te acercas al Señor, nueva persona eres, lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Dos polímpios, cinco dieciséis. Pero como te has quitado la ropa vieja, ahora te has puesto una nueva y veo que ustedes usan cruces, amor, los brillantes. Los dos brillantes del Hijo de Dios son la humildad y la manseguridad. Humildad y manseguridad. Cuando empiezas a sentirte ya en el centro de todo, cuando quieres plagiar, cuando te haces sectario, entonces ya vas a perder los frutos. Y la invitación final sea ser perfecto como mi padre no es. Mateo 5, 41. Ahora, no vamos a ser perfectos como el papá. Pero él dice, ama como mi papá ama. Intenta amar como mi papá. Un día vino una joven de 15, 14 años y me dijo si yo podía atender en mi consultorio, pero que no tenía dinero, que era muy pobre. Y yo le dije que sí, que ella no necesitaba pagar nada, que yo le iba a atender igual. Y me tomó muchas sesiones. Cuando terminó la terapia, ella estaba muy agradecida, se había recuperado entre todo. Y de un restaurante, habían tomado dos palillos, ¿cómo llaman estos para los dientes? Habían puesto dos palillos, los cruzó, y en la intercesión de los dos palillos, le puso un arroz, le comó. Y de eso hizo una crucecita, una crucecita muy agraciada, con dos palillos y un arrocito en el medio, que simbolizaba el rostro de Jesús. Entonces ella vino, hizo amablemente, me agradeció, me dijo doctor, el agradecimiento, me traigo esto. era la ternura de su corazón. Para mí eso es un tesoro hasta el día de hoy, porque muestra esa sencillez de una persona agradecida. Por eso yo creo que debemos cuidarnos de lo que nos ofrece el mundo. La fama, el dinero, el prestigio, la materia, el sexo, los bienes. Nosotros somos espirituales, somos cuerpo y alma. El cuerpo es caduco. Lo que hay que cuidar es el espíritu. Nuestra vida nos prepara a la opción final, o cielo o lo otro. Entonces tú tienes que hacer esta vida para lograr el cielo, para lograr la santidad. El Catecismo de la Iglesia dice, el objetivo del Hijo de Dios es la santidad. Entonces tú tienes que vivir para ser santo. Y todo lo que hagas tienes que hacerlo en el amor de Dios. Entonces tienes que aprender a vivir en Él y con Él. Ahí preguntaba el Señor, cómo es la vida sacramental. Es intimidad con Él. La vida devota es intimidad. Yo tengo dos amigos sacerdotes que son como la carne y me amo. Yo les puedo llamar, les puedo buscar, puedo incluso molestarles, porque me aman tanto que siempre tienen un espacio para mí. Entonces nosotros tenemos que hacer eso con Dios. Jesús nos está esperando en todos los cautables, como siempre, a cualquier otro. Yo quisiera que intenten ustedes quince minutos de oración ante el Santísimo cada día. Y si no pueden ir al Santísimo, levántense, diganle Señor, pido tu presencia, quiero estar quince minutos con ti. háblenle un poquito, háblenle un poquito, denle gloria, agradezcanle, cántenle lo que quieran. Lea una lectura, tal vez de San Juan, de los hechos de los apóstoles, una lectura espiritual, y reza en la economía de la misericordia. Todos los toman el salida. Y avisen hoy en el próximo taller y cómo les voy. Dios les va a regalar una especie de magnetismo, una especie de atracción hacia él, porque lo estás buscando. A mí me lo recomendó un sacerdote y les diré que me he impresionado en efecto. Y él me contó que fue Santa Teresa de Ávila en la que decía el que se pasa quince minutos ante el Señor desafía el pecado. No es una persona que después fácilmente peca. Entonces yo creo que hay que tener disciplinas. Tienes que crecer en su amor. Si tú estás viendo novelas todo el día, ¿de qué me vas a hablar? De novelas. Si tú estás viendo fútbol todo el día, ¿de qué me vas a hablar? De fútbol. Pero si tú te nutres de Dios, me vas a hablar de Dios. Gracias.